Bien, antes de pasar a la verbena, un grupo de personas van a tener aquí una representación que yo mismo ignoro, no sé de qué se trata, pero vamos a escucharlas, nos piden que tengamos silencio que tratemos de que no haya música y bueno, vamos a ver, a ver de qué se trata La lucha de interpretar Venimos a saludarte, en este dichoso día También a felicitarte, con muchísima alegría El día en que tú naciste, tus padres te acariciaron Ya traes tu ministerio Y jamás será borrado En esta tierra querida Fueron tus primeros pasos Tu madre te acariciaba Arrullándote en sus brazos Cuanto amor y alegría También con el sufrimiento Llegaste hasta el seminario Y va lleno de contento Este mural tan hermoso Que tenemos aquí al frente Con la voluntad de Dios Con la voluntad de Dios Lo tenemos al presente Estas fechas tan queridas Que nunca serán borradas Las visitas que nos hagas Siempre serán recordadas ¿Qué detalles, Señor, has venido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me dijiste Cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalles, Señor, has venido conmigo? Te acercaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor Tú me hablaste de un reino De un tesoro escondido De un mensaje fraterno que te dio mi ilusión ¿Qué detalles, Señor, has venido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me dijiste Cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalles, Señor, has venido conmigo? Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura Todo a todo contigo comencé a caminar Han pasado los años Y aunque apriete el cansancio Paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás ¡Qué detalles, Señor, has venido conmigo! Cuando me llamaste, cuando me dijiste Cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¡Qué detalles, Señor, has venido conmigo! ¡Qué alegría lo siento cuando digo tu nombre! ¡Qué sosiego me inunda cuando oigo tú! ¡Qué emoción me estremece cuando escucho en silencio Tu palabra que habita en mi silencio interior! ¡Qué detalles, Señor, has venido conmigo! Cuando me llamaste, cuando me elegiste Cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¡Qué detalles, Señor, has venido conmigo! Están inspirados en nuestro foro ¡Qué dolores! ¿Eh? ¿Cómo te has chambiado? ¿Eh? ¿Cómo te has dicho? ¡Coño, veo que se va! ¡Acá está Goño! ¡Gracias! ¡Lo parezca lo queremos muchísimo! ¡Gracias! ¡Coño! ¡Gracias, ¿eh? ¡Chincha! 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 ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, ¡muy bien! Muchas gracias Pablito Gracias, gracias Aquí voy a estar Muy bien, sí Gracias Lupe, ¿cómo estás? Muy bien, hola, ¿cómo estás? Muy bien Queremos agradecer a nuestras autoridades eclesiásticas A nuestras autoridades civiles, su presencia Que ojalá no nos olviden Que no sea, tal vez, para el lunes la primera vez Pero si es así, que no sea la primera vez Que nos tengan en mente Este es un pueblito chiquito Pero así muy Pues muy importante para esta región Para nosotros Y bueno Pedirles a la gente que abra Por favor una valla En la parte central Va a pasar el padre de Roberto Nuestro cardenal Y va a visitar los puestos Por favor Tener cordura Él va a hablar con todos Va a saludarlos a todos Va a platicar con todos A su debido tiempo Y muchas gracias por su presencia Gracias Y muchas gracias ¡Gracias! 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 que estoy dormido y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. México lindo y querido. ¡Franquí! 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 ¡Gracias! 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 que salga el resultado nada que salga el resultado ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Karina. Amy. Padrino, una foto. Padrino, una foto. Sí, no. Sí, no. Hola, déjame seguirme. Ay, ay. 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 Muroro. Ay. Cuatro. Cuatro. verbstre. ¡Gracias! 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 ¿Rae una cámara? ¡Gracias! A ver, pide. 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 Pide. A ver, pide. A ver, pide. A ver, pide.